300 millones de dólares faltarían en el Presupuesto Nacional de la Nación para 2021. Esto después de que el ministro de Hacienda, Alejandro Salaya, revelara que dos préstamos, contenidos en los decretos legislativos 800 y 803, fueron vetados por el presidente Nayib Bukele. Los dos créditos fueron autorizados por la Asamblea Legislativa en 2020 y están destinados a la reconstrucción económica del país por los efectos de la pandemia. El pasado 24 de diciembre, los diputados reorientaron el dinero para integrarlo al presupuesto. El decreto 800 contempla un empréstito de 50 millones de dólares a los que el ministro Zelaya dijo. Este crédito, pues será, por el momento, se va a quedar en stand-by y cuando tengamos la nueva Asamblea, pues vamos a solucionar el problema. A su vez, el decreto 803 contiene un préstamo por 250 millones de dólares. Esa noche buena, los parlamentarios propusieron que una mitad sería para las 262 alcaldías y la otra para asegurar el aumento a la pensión mínima. Pero de esos 250 millones, los diputados secuestraron 125 millones para los alcaldes. Entonces, creemos que ese es un robo descarado, sobre todo porque no hay justificación para entregarle fondos en este momento para que paleen la emergencia por COVID-19. En estos días previos a que asuma la nueva Asamblea Legislativa, vamos a ir haciendo anuncios de cómo vamos a ir solucionando la situación con aquellos recortes que los diputados causaron y a partir de mayo, pues vamos a hacer un ordenamiento adecuado de todo el presupuesto.